Es un torneo de mucha fuerza, de mucha fortaleza de los jugadores. Tienen mucha capacidad física, pero realmente a veces hacerlos más inteligentes es lo más complicado. Precisamente había algunos que habían ido, pero sí es medio complicado. Nosotros también, con nuestras costumbres y la alimentación, sí está un poquito complicado. La seguridad también, hay mucha inseguridad allá y es lo que tienes que acostumbrar. Nomás salíamos a comprar al súper, regresábamos y prácticamente entrenamientos y juegos. A veces sí, a veces sí me daba miedo cuando íbamos a jugar con otros equipos o algo, porque a veces teníamos que ir por las carreteras por las selvas para llegar. Algunos otros equipos, donde se jugaban otros equipos, estaba muy complicado. Y a veces sí da miedo. En sí, yo creo que eso siempre lo vamos a tener, porque en sí, incluso hasta con los mismos jugadores, a veces, realmente eso es un ejemplo en Europa y todo eso, de que no haya racismo y eso, pero realmente en muchos lados, realmente al mexicano es muy complicado y siempre vas a tener gente que te va a estar tratando de humillar o decirte cosas. A mí, pues cada partido, cada partido, pues te ibas a robar, muchas, muchas cosas que te dicen. Ellos se sienten siempre más superiores y eso, hasta eso sí, tienen una mentalidad en la cual ellos se sienten muy superiores al jugador mexicano. Y realmente ya después, porque no me respetaron sobre mi contrato, en sí, yo iba con un sueldo muy bien pagado, pero se había hecho un buen torneo y realmente ya no me quisieron respetar mi contrato y ya se me hizo más complicado para ir para allá. Gracias.